Gracias. Esta es la efeméride de un 6 de marzo. En 1954 nació Anton Schumacher. Es un ex futbolista alemán que ocupaba la posición de guarda meta. En su tiempo fue uno de los mejores arqueros del fútbol de su país. Trayectoria Club Colonia, Schalke 04, Fenerbahce de Turquía, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Títulos. Con Colonia ganó Liga de Alemania en el año 78. Tres Copas de Alemania, 77, 78, 83. Con el Borussia Dortmund, una Liga de Alemania, 1996. Liga de Turquía, 1989. Con el Fenerbahce, campeón de la Eurocopa 1980 y su campeón en los Mundiales de España 82 y de México 86 con la selección de Alemania Federal. Elegido como el mejor jugador del año en Alemania 1984-86. En 1968 nació Carlos Javier McAllister. Es un político y ex futbolista argentino. Su posición fue de defensor, específicamente marcador de punta izquierdo. Debutó en Argentino Junior, 1984. Luego Boca Junior, Racing Club. Se retiró en Ferrocarril Oeste en el año 2000. Con el equipo Genéis ganó otra nueva apertura de AFA 1992 y Copa de Oro 1993. En 1959 nació Hugo Omar Perotti, conocido por su apodo Mono. Es un ex futbolista argentino. Se desempeñaba en la posición de puntero izquierdo, destacándose principalmente en el club atlético Boca Juniors. Club de donde surgió y en donde consiguió los mayores logros de su carrera. También jugó en Atlético Nacional de Colombia y Gimelsi Grima de la Plata. Con el equipo azul y oro logró torneo metropolitano de AFA 1981 y la Copa Libertadores de América en 1978. En 1957 nació Juan Domingo Roldán. Fue un boxeador argentino conocido por su apodo Martillo. Llegó a ser campeón argentino, medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Venezuela en 1977 y guante de oro en Estados Unidos. Fue campeón argentino y sudamericano de peso mediano y campeón del mundo venciendo a Frank Frischer. Ganó por los caos en el sector Rome en 1983. Roldán peleó desde 1978 a 1988 con un total de 75 combates como profesional. Sus números marcan un historial de 67 triunfos, 45 por los caos, 5 caídas y 3 sin decisión. falleció un 18 de noviembre del año 2020. En 1957 nació José Totti Iglesia. Es un ex favorista argentino. Jugaba de delantero. Trayectoria San Lorenzo de Almagro. En España Barcelona B, Recreativo de Huelva, Logroñés y Valencia. Olsboi, Sarmiento de Junín, Rosario Central, Estudiante de la Plata, Huracán Racing de Avellaneda, Junior de Colombia, Talleres de Córdoba, Deportivo Español y Lanús. Con la Academia Racing Club ganó la primera edición de la Supercopa Sudamericana y la Copa Interamericana en 1988. Y por último, en 1966 hizo su debut en Quilmes el chaqueño Carlos Rodolfo Ramírez, más conocido como Lito Ramírez. Trayectoria, Club Atlético Regional de Resistencia, Chaco Forever, Olimpia del Paraguay, Quilmes, Kimber de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza. También anduvo por Colombia. Terminó su carrera en Sarmiento de Chaco. Con Forever ganó el campeonato de la Liga Chaqueña de Fútbol en 1962. Y con Quilmes logró el ascenso a primera edición de AFA en 1965. Falleció un 9 de marzo de 1990. Esto ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.